PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA... En episodios anteriores de Tomate y Zanahoria... ¿Qué hace una patata en la nevera? ¿Esa caja que tienes detrás? ¿Qué hay dentro? Vaya, pues ahora que lo dices... No lo sé. Patata, ¿qué son esas cosas que te salen del cuerpo? De aquí saldrán nuevas patatas. ¡Pronto formaré mi propia familia! Que me enseñes lo que hay en la caja. Nah, tampoco me importa tanto. ¡Jolín! ¿Patata? Eh, patata, has vuelto. Os presento a Patatín, Patatoe y Potata. ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Es la cosa más extraordinariamente increíble que he visto! ¿Pero qué es? ¡Soy una patata voladora! ¡Wiii! Y además yo solo aparezco cada ocho episodios. ¿Me enseñas lo que hay en la caja? ¡No! No entiendo cómo se soportan el uno al otro. Menos mal que yo estoy aquí tranquila y no tengo que lidiar con ningún compañero que me desquicie. ¿Tú sabes lo que hay en la caja? ¡Dime lo que hay en la caja! Lo que hay en la caja es... ¡Ah, no puede ser! Deseo... Saber... Lo que hay... ¡En la caja de zanahorias! ¡Soy el fantasma de las hanukas futuras! ¡Estoy muerto! Después de ver lo que hay en la caja tu mente no pudo procesarlo y te partiste en dos. ¿Esto es canon? ¡Qué sueño tan raro! Y ahora... Yo soy tomate. Y yo soy zanahoria. Tomate y zanahoria. Zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria. Y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate. Tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Patata de incógnito. Hoy es el día. Tanto tiempo esperando a que zanahoria me enseñe lo que hay en su caja y nunca lo hace. Así que ahora voy a mirarlo sin que ella se entere. ¡Por fin! Nunca había llegado tan lejos. Solo tengo que abrir la caja y podré ver lo que hay dentro. Yiii... ¿Por qué no se abre? ¿Pero qué? ¡Hay un candado! ¡Eh! ¿Qué porras? ¡Ah! ¿Tomate? ¡Hay dos tomates! ¡Un momento! ¡Este tomate es falso! ¡Has intentado engañarme! ¡Y tú has puesto un candado en la caja! ¡Claro! Era obvio que algún día intentarías abrirla sin que yo me enterara. Lo que me sorprende es que no lo hayas intentado antes. Solo pienso en la caja cada once episodios. ¡Eh, chicos! ¿Os acordáis de mí? Soy Patata, vuestra vecina de abajo. Hoy me toca tener protagonismo. Es múltiple de ocho. ¿De ocho? Creía que hoy era múltiple de once. Es múltiple de ocho y once a la vez. Hoy coinciden Patata y la caja. Eso me da una idea. Vale, zanahoria. Pues tú quédate aquí con la caja y yo me ocuparé de patata. Le contaré algún chiste o algo. Vale. ¿Me vas a contar un chiste? Escucha. Llevo demasiado tiempo intentando descubrir lo que hay en la caja de zanahoria pero nada de lo que intento funciona. Pero si colaboramos, podremos conseguirlo. ¿Qué chiste tan malo? ¿Qué? Esto no es un chiste. Hablo de verdad. Te estoy pidiendo ayuda. No lo pillo. Ay. Vale. ¿Qué le dice un semáforo a otro? Ese ya me lo sé. Dice, no me mires que me pongo rojo. ¿Y qué responde el otro semáforo? Pues... No sé. Ah, un semáforo que habla. Jaja, 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 jaja. Clásico chiste malo de tomate. Bien. ¿Ahora me escuchas? Ayúdame a descubrir lo que hay en la caja de zanahoria. Vale. ¿Cómo lo hacemos? He pensado un plan. Ya que zanahoria sospecha de mí, me tendrá vigilado y no podré acercarme a la caja. Pero de ti no sospecha nada, así que mientras yo la distraigo puedes ir por detrás y mirar lo que hay en la caja. Y luego me dices lo que es. ¿Trato hecho? Pero hay un candado. Sí. Y por eso la distraeré bastante rato. Y así tendrás tiempo de probar combinaciones del candado hasta que se abra. Vale, pero hay muchas combinaciones. ¿Cómo la distraerás durante tanto rato? Con algo a lo que ningún neurotípico puede resistirse. Una conversación trivial sin fundamento. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Ya sabes, voy haciendo. Ir tirando. Sí, ir tirando, ir tirando. Es lo que hay, mira. En esta vida... En esta vida... Hay que ir tirando. Hay que ir tirando. Sí, señor. Es lo que hay. Hace buen día, ¿no? Sí, hace buen día. Aunque hay veces que el tiempo está loco, ¿eh? Uy, sí. Este tiempo... Este tiempo... Está muy loco. Muy loco, muy loco. Tan pronto hace frío y luego hace calor. Este tiempo... ¿Y qué tal tu hermana? Oh, bien, bien. ¿No estaba paralítica? Sí, pero está bien, está bien. Ah, está paralítica, pero está bien. Sí, está muy bien, está muy bien. Entiendo. No puede moverse, pero está muy bien. Genial. Sí, está bien, está bien. ¿Y qué tal tu primo? ¿Mi primo? Pues se cayó de un instante el otro día y ya no puede... Digo... Bien, está bien. Bien, bien. Me alegro que esté bien. 0-2-2. No. 0-2-3. No. 0-2-4. No. Buah, esto es agotador. No quiero probar todas las combinaciones. A ver, tiene que ser algún número que signifique algo para Zanahoria. ¿El episodio de hoy? Temporada 7, episodio 12. O sea... 7-1-2. No. ¿Y la posición total? 0-8-8. Tampoco. Veamos... ¿Algún número importante para Zanahoria? ¿Una fecha, quizá? ¿Su cumpleaños? 6-21. No. Pero espera. El 21 de junio es cuando empezó esta serie. Pero se supone que Tomate y Zanahoria nacieron antes. Entonces, ¿cuál es su cumpleaños real? Zanahoria, ¿qué día naciste? El 8 de mayo. 5-0-8. Espera, ¿qué? ¡Funciona! ¡Bien! ¡Woo! ¡Lo he visto! Ah, una zanahoria que habla. Eh, chicos. ¿Qué os conto yo? Patata. Siempre. Que haces desde el principio, por lo que he oído todas vuestras frases... Pero no os acordáis. Si no hay un 했어is, Y no me has perdurado. ¿Por qué no tienen la patasa voladora? Ooooo! Oooooooooooo! ¡Ooooooooooooo! Yo no todo por carreglar. Aaaaaah! Jeje. Que si está ahora ya tiene ojos, que si el piso de huele mal, que si tu mate ha muerto, que si Zanahoria ha peido y de a todo. ¡Claro! Ahora lo pillo. ¡Es buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yectunes, cuadras de mayo! ¡Untimos que ya coñes! ¿Cuál es el instrumento musical favorito de una patata? ¡Eh, patata! ¿Por qué tu instrumento favorito es la flauta travesera? ¿Pero qué hace una patata en la nevera? ¿No debería estar fuera, en un cajón o algo? Pero las patatas son hortalizas, y nosotros también somos hortalizas. Entonces, ¿por qué algunas hortalizas van dentro de la nevera y otras fuera? No lo sé, pero creo que a una patata no le pega estar aquí. ¡Patata, vete de aquí! ¡No te queremos! ¡Buuu! ¡Fuera! ¡Buuu! ¡Echo de menos a patata! ¡Patata! ¡Vuelve! ¡Patata! ¿Qué fue de patata? Solía hablarnos a veces. ¡Patata! Por cierto, patata. ¿Qué son esas cosas que te salen del cuerpo? ¡Nuevos personajes! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Por favor, patata! ¡Tienes que volver con nosotros! ¡Eh, patata! ¡Has vuelto! ¿Qué será lo siguiente? ¿Patata? No, patata aparece cada ocho episodios. Hoy no toca. Eso ya le ocurrió a patata. ¿Verdad, patata? ¿No contestas? No, no va a hablar. Este episodio no es múltiple de ocho. Eh, ¿desde cuándo patata habla con el público? Se está tomando demasiadas confianza. ¡Konichiwa! ¡Arigatou sonotomatou no airaga asugidaku! ¡Arigatou su kittimigashou! ¡Recordad, niños! ¡Mátameis pruebas! ¡Corred, hijos! ¡Huís de la inexistencia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Nos conocemos? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa que ha visto algo que no debía ver? ¡Se ha muerto! Por eso nadie debe mirar en la caja. Vuestra mente no está preparada para procesar esa información. ¿No quedó claro en Navidad? Pensé que lo de Navidad fue un sueño. Pues era real. Invoqué esos tres fantasmas para que te enseñaran la verdad. Y entonces... Patatas fritas. ¿Y entonces por qué tú no te destruiste cuando miraste en la caja? Porque yo sí que estaba preparada para recibir ese impacto. ¿Cómo? Hay cosas de mi pasado que tú no conoces. Y más te vale no meterte donde no te llaman si no quieres acabar muerto como patata. No estoy muerta. Solo me ha explotado la cabeza. ¡Por el poder del guión! Bien, vuelvo a estar entera. Sí, pero ahora ya no tienes alas. Vale, eso ha sido muy random. No me lo esperaba. Bien, patata. Pues ahora dime lo que hay en la caja. Claro, pues mira. Es una cosa que... O sea... Su forma es... Eh... Es de color... A ver... ¿Cómo explicarlo? Es una cosa muy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Pues... Es algo que... Se parece mucho a... No, no se parece a nada. Vaya, no encuentro palabras para describirlo. Es que así es literalmente. No se puede describir con palabras. ¡Oh, no se vale! ¡Teníamos un trato! Lo siento, tío. Lo he intentado, pero no te lo sé explicar. Tienes que verlo para entenderlo. Vale, pues zanahoria, déjame verlo. Mira, ¿sabes qué? Estoy de buen humor. Esa conversación que hemos tenido me ha gustado. Ha sido una puta mierda. Así que... Me lo voy a pensar. ¡Oh, venga! ¿Qué más tengo que hacer para convencerte? Es el penúltimo episodio de la temporada y podría ser la última. ¿Por qué iba a ser la última? No sé, podría serlo. Cualquiera podría serlo. Imagina que la serie se acaba en el siguiente episodio. Dejaríamos este cabo suelto. Es que no sé. Vamos, ya es hora. La manera de concluir esto. No solo te lo pido yo, también el público. ¿Queréis ver lo que hay en la caja? ¿Sí? ¡Yo también! Yo no he oído la respuesta del público. Ya, yo tampoco los he oído. Están en otro universo. Pero está claro que han dicho que sí. Mira los comentarios del episodio de Hanukkah. ¡Todos quieren verlo! Nuestros 5.700 fans quieren saber lo que hay en la caja. ¡Te lo pido por favor, zanahoria! ¡Enséñalo ya! Está bien. Total, también lo ha visto patata. Así que, ¿qué más da? Y si explotas, te regenerarás por el poder del guión. Así que ya no importa. Pues vale, tú ganas. Te enseñaré lo que hay en la caja. ¿De verdad? ¡No! Y en el siguiente episodio de Tomate y Zanahoria... ¡Todo se acabará!